Sábado 19 de noviembre de 2022, transmitiendo desde la bellísima ciudad de Guadalajara, Jalisco. Aquí, en este lugar emblemático, nada más y nada menos que el Estadio Akron de Chivas. Estamos llegando, vamos a hacer el tour y vamos a seguir transmitiendo desde adentro. Estadio Akron, Chivas. Aquí desde el museo, dentro del Estadio Akron de Chivas, la historia. Esto es historia de fútbol mexicano, fútbol tapatío, obviamente, Club Guadalajara. Todas sus copas conquistadas hasta este año. Esperemos que se llenen mucho más los próximos. Aquí es la llegada de los fundadores, por aquí entre el autobús y este es el pasillo por donde accesan. Vamos a entrar a los vestidores. Gracias. 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 Vamos llegando a la banca de Chivas. Gracias. 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 Gracias.